Entonces, como les dije, vamos a ver un repaso antes de la inversión, como les va a aparecer a ustedes y después de la inversión. Entonces, en perfil ya lo vimos, la sección de tienda es donde uno baja y compra los árboles que tiene que sembrar. Es sencilla la dinámica, solamente hay que comprar árboles. Los árboles, las hojas de té, ellos producen lo que serían unas monedas y esas monedas lo que hacen es, se pueden cambiar cuando se recoge la cosecha una parte se va a oro y otras a monedas para volver a comprar y después con esas monedas y con ese oro se compra energía que es lo que realmente vale en este sitio web. También añadieron algo que es los espantapájaros. Este sí es necesario, el espantapájaros hay que comprarlo y sembrarlo en el campo ya que si no usted tiene sembrado, el mismo juego le va a robar de su cosecha. El perro guardián es necesario si usted tiene cadena de referidos. Si no tiene cadena de referidos no es necesario. ¿Por qué? Porque usted puede pagar para ir a robar en otros campos. Si hay un perro guardián, pues no van a robar. Pero si usted no maneja referidos, pues nadie va a venir a robar. El perro guardián solo funciona en eso. Si usted se registra con mi link, yo voy a comprar bastantes árboles así que usted si gusta puede nos cuadrar, me hablan por Telegram o Whatsapp. Yo habilito mi campo para quitar mi perro guardián y que usted pueda coger por un tiempo las hojas y usted pueda crecer más. Esa es la única que hay beneficios por ser parte de mis referidos y además que le regalan 10.000 monedas. Entonces como les dije, vamos a ver el antes y el después de hacer la inversión. Bueno, aquí estamos en el juego. El juego es sencillo, es súper sencillo. Aquí está nuestro lugar para hacer las plantas, sembrar las plantas, colocar el espantapájaros y el perro. Aquí recogemos las plantas. Cuando ya las hayamos sembrado, recogemos la cosecha, vendemos la cosecha. Una parte, como les digo, se va a ir aquí a monedas y otra se va a ir a oro. Este botón de acá nos sirve para mover las cosechas o lo que queramos. Esto es regar todas las plantas. Hay que hacerlo, yo lo hago cada 24 horas, igual que el bono. Aquí esto es colarse en otro campo. Lo que les decía, si tenemos un perro guardián, pues sencillamente no se van a colar. Lo que no me gusta es que cobra 15 unidades de energía y eso es lo más valioso en este juego, que es la energía. Entonces ya depende de cada uno el criterio que tenga. Este de Superbots es algo para el crecimiento. Tampoco lo recomiendo, ya que nos quita 10 unidades de energía. Y aquí en este juego lo más valioso es la energía. Y esta es una pala para sacar lo que ya tenemos sembrado. Vamos al siguiente, es el monedero. Aquí es donde vamos a hacer la inversión. La inversión la podemos hacer desde Payeer, Bitcoin o criptomonedas. Esta cuenta, cuando usted se registra, tiene 24 horas después del momento de la inscripción para que ellos le den el 100%, o sea, le doblen más o menos el número de monedas que le van a regalar. Entonces es una buena opción. Recuerden que esta inversión en este sitio web es a largo plazo. Largo plazo, ya les voy a enseñar cómo se va a ganar y cómo funciona. Entonces es una inversión a largo plazo para que lo tenga claro. En retirada es la opción para que nosotros retiremos. Aquí nos dice que lo mínimo que debemos invertir para retirar son 100 rublos, pero en realidad son 1000 rublos para activar un banco en el cual nosotros podemos cambiar el oro por energía. Todo eso no se preocupen. La idea es que ustedes conozcan esto antes de registrarse y después de registrarse y hacer una inversión como se ve. Entonces se los estoy enseñando todo tal cual. Este bono es cada 24 horas y le regala monedas. No lo voy a reclamar aún, lo voy a reclamar cuando haga el intercambio aquí en retirada. Porque este bono me sirve, como es un contador de cada 24 horas, me sirve para saber cuándo voy a hacer el cambio. Yo coloco una alarma en el celular para cada 24 horas entrar a este sitio web y a otras páginas rusas que tengo así de bonos para reclamarlo y ya. Solo le dedico 3 a 4 minutos al día por web y pues hago los retiros, como quiero. El cambio, este cambio lo hacemos cuando queremos vender nuestro oro para las monedas. Recuerden que con las monedas se compra en la tienda de los árboles. Esto sí deben hacerlo. Eso de energía nunca lo hagan. Recuerden, la energía es lo más valioso que tenemos en este juego porque a través de ella es que vamos a hacer los retiros. Esto nunca lo hagan. Después venimos la parte de tickets y es una de las grandes fortalezas que tiene este sitio web. Es que dan comunicaciones cada semana. Durante los 5 años han venido lanzando promociones y comunicaciones. Y además, si uno crea un ticket, ellos responden bastante rápido. En la parte de referidos, aquí va a encontrar su enlace para que lo comparta en sitios web, en Facebook, en Telegram o en las redes sociales. Maneja 5 niveles de referencia y ellos nos van a ayudar a crecer en este sitio web. Entonces, hasta el momento, esto es lo que es el sitio web. Apenas usted se registra y sin hacer ninguna inversión. Recuerden, lo mínimo de inversión para poder activar el banco de la energía son 1.000 rublos. Yo en este momento voy a hacer una inversión de 10.000 rublos. Recuerden, esta es una inversión a largo plazo y no se sientan presionados a hacerlo. Pero si gustan, el sitio web lleva 5 años en línea, pero no quiere decir, no sabemos cuánto pueda durar. Así que eso es una decisión personal que cada uno debe tomar. Yo la estoy haciendo y lo estoy haciendo con dinero que no estoy arriesgando, por decirlo así, mi patrimonio o lo que necesito a diario. Entonces, vamos a hacer una inversión de 10.000 rublos. Recuerden que si lo hacen gratis, va a recibir primero 10.000 monedas, analiza el juego. Y si desea hacerlo, pues muchísimo mejor. Entonces, campeones, saben que siempre la verdad es mejor en todo este tipo de negocios por Internet. Entonces, yo los voy a hacer desde Payir. Se lo puede hacer desde Criptomonedas o Bitcoin. Aquí nos dice cuánto es el importe. 100 rublos es igual a 10.000 monedas. Quiere decir que si 1.000 serían igual a 100.000 monedas. Y 10.000 rublos, que es lo que yo voy a invertir. Es igual más o menos a un millón de monedas. Me van a dar un bono extra del 100% y vamos a darle de 1. Entonces, vamos aquí a darle ingresar. Y ya que has llegado a esta parte del video, vamos a pagar 10.000. Vamos aquí a donde dice pagar y vamos a hacer la inversión de 10.000 rublos. Aquí elegimos rublos. Si todavía no conoces Payir, es una billetera electrónica. Acá arriba les dejo el tutorial y abajo para que se registren. Vamos a hacer el pago. Esto aparece en ruso. Y aquí nos va a pedir lo que sería la confirmación de los 10.000 rublos que estamos invirtiendo en Golden Tee. Campeones 10.000 rublos. Vamos a ver cómo nos va en este excelente sitio web. Vamos a colocar lo que sería nuestro Master Cake. Ok. Y vamos a darle en OK. Campeones y campeonas, en este momento hemos hecho una inversión de 10.000 rublos en Golden Tee. La idea es ir creciendo a través de la estrategia que va a empezar a continuación, que les voy a empezar a contar. El video es un poco largo, pero la idea es que ustedes se lleven todo claro, totalmente claro. Si tal vez tienen alguna duda o inquietud, me pueden contactar por WhatsApp o por Telegram. Estoy disponible casi las 20 horas del día en Telegram, respondiendo las inquietudes de todos los suscriptores. Entonces vamos a responderles. Les voy a enseñar también más adelante, en un próximo video, cómo sería el tema de la energía. Tengo un cuadro en Excel que ya he creado, en cuanto a cuánto da de rentabilidad diaria, en porcentaje, cuántos días podríamos recuperar. Sin referidos, recuerden, la idea es que pueden ganar sin referidos, pero si se apoyan en referidos, pues van a recuperar muy pronto su capital en este sitio web. Listo, vamos a cargar aquí mi billetera de Payer, a ver si ya me los descontó. Vamos a ver aquí donde dice balance. Efectivamente ya me los descontó, me quedaron 9 rublos. Y ahora voy a recargar aquí la página de Golden Tee, porque esto se quedó cargando. Vamos a ver, vamos a recargar. Esta no la recarguemos, sino clic derecho y abrimos una nueva. A ver si esta ya nos tomó la inversión que acabamos de hacer. Efectivamente ya nos tomó la inversión. Nos dieron 2.110.000 de monedas. Entonces lo primero que usted tiene que hacer es irse aquí a retirada, pero no para retirar. Recuerden, no para retirar, sino para hacer el cambio de la energía. Vamos a ver aquí si me lo muestra. Complete las tareas. Ok, vamos a comprar un árbol. Vamos primero a la tienda a comprar un árbol. Recogemos y ya volvemos aquí a donde sería la retirada, que es lo importante. Entonces vamos aquí a la tienda. Yo creo que con ese dinero alcanzamos a comprar unos... Vamos a comprar árboles de un millón. ¿Cuántos vamos a comprar? Compremos por el video 1, árboles de un millón. Compramos árbol de un millón. Listo. Después, o sea, cada vez que ustedes hacen una compra, después de que hacen la compra tienen que ir y sembrarlo. Vamos a comprar el espantapájaros. Y después de esto vamos a ir a comprar el perro guardián. Entonces ya hicimos las compras necesarias. Después vamos aquí a donde dice juego. Y en el juego vamos a empezar a sembrar lo que acabamos de comprar. Entonces juego. Esperemos, vamos aquí nuevamente al juego. Y en el juego vamos a empezar a sembrar. Entonces tenemos una planta de té. La seleccionamos. Y elegimos a donde sembrarla. Vamos a sembrarla aquí. Listo. El orden pues no importa. Ya es como usted la quiera manejar. Seleccionamos el espantapájaros. Lo sembramos aquí. Y el perro guardián. Y este perro guardián lo vamos a colocar al lado del espantapájaros. Aquí. Listo. Así de sencillo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Cada 24 horas. Vamos aquí a donde dice recoger las hojas. Recogemos las hojas. Y después vendemos las hojas. Eso es cada 24 horas. Y después regar las plantas. Esto es importante. Dice que vamos a regar las plantas. Y le decimos que sí. Igual que lo del bono. El bono pues cuando tienes una inversión tan grande. Pues no es tan necesario. Esto es más como para inversiones pequeñas. Pero aún así hay que hacerlo. Porque aquí están regalando lo que serían monedas. Entonces vamos aquí. Vemos esta cantidad de monedas que tenemos. Recibimos el bono. Y este bono nos han regalado 78 monedas. Que aquí ahorita se nos van a acreditar. ¿Listo? Entonces eso sería como la mecánica del juego. Ahora la mecánica importante. Súper importante. Es la del banco y el intercambio de monedas. Vamos a ver dónde aparece. Ok. Dice que debemos vender nuestras hojas. Vamos aquí al juego. Y vamos a vender las hojas. Si no se olvido es muy fácil. Listo. Ya vendemos nuestras hojas. Vamos aquí nuevamente. Y como ven. Una parte se nos va al oro. Y otra se nos va a las monedas. Entonces vamos aquí. Y aquí ya nos debe cargar. En la parte de retirada. Nos debe cargar pues todas las tareas. Cuélese en el campo de otro jugador. Ok. Está poniendo otra. Ok. Que complete las tareas. Y tenga uno. Vámonos aquí al juego. Nos van a descontar 15. Eso era lo que no quería. Pero entonces vamos a colarnos en el campo de otro jugador. Le decimos que. Pues sí. No nos gustaría hacer esto. Pero si ya no le están quitando. Los ladrones se han colado en el campo del jugador. Pero al ver un perro gratuito han decidido apartarse. Ya que ahí nos han descontado. Y vamos a ver si ya nos deja hacer lo importante del video. Vamos aquí a retirada. Listo. Vamos a comprar el resto que tenemos en árboles. A ver si pasa algo. A ver. Planta grande. Nos alcanza para comprar otra planta de un millón. Vamos a comprarla. Y vamos a plantarla de una vez. Ah ok. Aquí ya nos regalaron la planta. Vamos a sembrar esta. Recuerden que cuando ustedes compran una planta. La pueden hacer crecer. Entonces la sembran acá. Vamos a sembrarla en cualquier lado. Vamos a sembrarla aquí. El orden no importa. Entonces ya es como se lo organiza. Se puede hacer un level out. O sea subir de nivel la planta. Sale más barato subir el nivel de una planta. Que comprarla desde la tienda. Entonces vamos aquí a traducir español. Para que ustedes puedan ver. Está seguro que quiere aumentar el arbusto. Los fondos se evitarán automáticamente. Y yo le digo que sí. Entonces me dice que debo tener. Ok. Más monedas. Pero cuando ustedes tengan. Compran plantas pequeñas. Y aquí van a aumentar las monedas. Vamos a hacer otra recogida de pes. Recuerden eso no es necesario que estén cada minuto aquí haciendo eso. Sino que eso lo van a hacer cada 24 horas. Vendemos las hojas. Listo. De esta forma tendremos aquí. Vamos a ver. Cuenta. Tenemos aquí más oro. Y vamos a ver si ya nos habilita la pestaña de retirada. Entonces es retirada. Vamos a ir aquí a donde dice. Voy a pegar este enlace. Que es el Brisa. Que nos debe mostrar. Ok. La bolsa de energía estaba oculta. Entonces lo más fácil es entrar aquí a donde dice Brisa. Yo les dejo el enlace en la descripción del video. Esto es lo importante del negocio. Esto es lo que realmente lo demás son arandelas. Entonces nos dice que nuestra energía es esta. Esta es la que tenemos. Lo que quiere decir que yo en este momento podría retirar 2.990 rublos. Una energía es igual a un rublo. Pero la idea de este juego es a largo plazo y es ganar. Que por 0.64 de energía. O sea por cada mil moneditas de estas. Me van a dar 0.64 de energía. Entonces aquí es donde vamos a hacer la matemática. Vamos a abrir la calculadora. Y decimos. Aquí nos dice que vamos a aumentar nuestro límite de energía. Entonces vamos aquí a aumentar. Recuerden que cada 24 horas yo podré reclamar 0.64 rublos por mil monedas que tenga. O sea cada día estaría ganando 0.64 rublos. Cada día. Entonces lo que yo voy a hacer es aumentarla. Para aumentarla aquí hay una norma y una regla. Me dice que por cada 60 de energía. O sea por cada 60 rublos. Yo voy a aumentar un poder de energía. Tal vez es confuso pero espero repitan el video y lo entiendan. Entonces yo que voy a hacer. Yo que hago. Mi energía que en este momento son 2.990. Lo voy a dividir en 60. Para saber cuántas monedas puedo comprar. En este momento serían 49.83. Precio aumentar y esto lo multiplicamos por mil. O sea son. Puede aumentar hoy 49 veces. Y esto lo hago por mil. Que son las monedas por mil. Espero hacerme entender. Si no escríbanme por whatsapp. 49.833. Entonces voy a colocar aquí oro. 49.000. Pero todavía no tengo 49.833. Entonces debo esperar. Entonces esto me daría precio de aumento. Vamos a ver. O sea todo esto me costaría. La más sencilla es que usted coloque aquí en energía. 2.990. Y ya. Entonces vamos aquí donde dice aumentar. Y vamos a bajar de nuevo. Y dice que me va a aumentar eso en energía. ¿Listo? Entonces ahora yo no tengo nada de energía. Lo que quiere decir que no podría retirar nada. Entonces volvemos aquí a la parte donde dice brisa. Y vamos a ingresar. Y vamos a ver que ahora. Cada cuánto voy a ganar diariamente con este cambio. Voy a ganar lo que sería. Tú, 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 tú. Vamos a. Necesitamos este número de monedas. O sea cada día podría hacer este intercambio de monedas. Recuerden. No tengo nada, 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 nada. O sea que vamos a multiplicar mil por este valor. Pero entonces no se preocupen. Vamos a hacer la cuenta acá. No tengo nada de energía. Recuerden, ¿no? Entonces vamos a hacer el intercambio 5833. Vamos a donde dice darle cambiar. Y ahora nos dice que hemos cambiado con éxito las monedas por energía. Entonces en este momento tengo 32 rublos para retirar. Quiere decir que cada día podré, a esta tasa, podré retirar 32 rublos. Este es el aumento. Pero yo no lo voy a hacer así. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a aumentarlo cada día. Entonces cada día. Recuerden que esto es cada 24 horas. Entonces digamos si yo voy aquí y voy a aumentarle. Entonces me va a descontar 30 de energía. 60 rublos. Y podría aumentar 0.64. Y podría aumentar 0.64. Espero hacerlo entender. Creo que con la tablita de Excel que va a salir pronto les voy a explicar. Entonces el día de mañana ya tendré... Voy a hacer el intercambio y tendré 64 de energía. Vuelvo acá y aumento cada día el límite de energía. Entonces es fácil y sencillo. Lo vamos a resumir. Vamos a ver aquí en brisa. Vamos a recargar. Entonces esto... Esperemos que cargue. Ok. Entonces esta... La energía es lo que podemos retirar cada día. Entonces yo en este momento... Son 0.64 de energía. Esta tasa cambia según el usuario. Entonces lo que quiere decir es que... Vamos a multiplicar acá. 0.64 por las monedas que yo en este momento tengo acá disponibles para cambiar diaria. O sea cada 24 horas son 50.833. Lo que me da es esto. Que cada día podré ganar 32 rublos. Pero mi meta es llegar a más de un dólar diario. Incluso a 10 dólares diarios con esta página web. Entonces ¿qué quiere decir? Que mañana yo voy a hacer este mismo intercambio y tendré otros 32 rublos. Entonces esto multipliquemoslo por 2. Entonces el día de mañana yo tendré 65 rublos. ¿Qué voy a hacer el día de mañana? Voy aquí a aumentar. Y por aumentar mil monedas. O sea por aumentar mil monedas me van a quitar 60 energía o 60 rublos. Pero ¿qué es lo bueno? Pues que sencillamente esa energía se me va a ir subiendo. Se me va a ir subiendo ¿cuánto David? Muy sencillo. 0.64 o la tasa que le aparezca a usted en este momento. Así de sencillo. 0.64 es lo que va a ir aumentando. O la tasa que le aparezca por cada mil monedas. Repita en el video o escríbame por WhatsApp si tienen dudas. Vamos a hacer una retirada para que ustedes vean que el sitio web es paga. Voy a retirar solamente los 2.5 rublos. Vamos a ver dónde hacemos el retiro. Aquí, Pallir. Retirar fondos. Aquí colocamos, llenamos el captcha. Vamos aquí a copiar nuestro número de Wallet. Vamos a Copy. Ya la copiamos. Volvemos a Golden Team. Importe a retirar. Entonces voy a retirar 2.3 rublos. Y lo voy a hacer a mi Wallet de Pallir. Vamos a ver dónde dice retirar fondos. Él cobra una comisión del 3%. Mínimo 1 rublo. Máximo 50.000 rublos. Así de sencillo. Ah, no tengo oro suficiente. Claro, tengo que hacer el intercambio de monedas. Entonces vamos aquí, perdón, el juego. Entonces todo esto se los voy a hacer cada 24 horas. Lo que les dije desde el principio. Recoger. Vender. Regar. Regar. Después coger el bono y hacer el intercambio. Listo. Ahora sí nos vamos a retirar. Ok, aquí ya tenemos más oro y más monedas. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un retiro. Apagir. Y nos dice que ya tenemos un rublo. Recuerden que el mínimo es un rublo. Pegamos aquí nuestra billetera de Pallir. Retiramos fondos. Y nos dice que, vamos a ver. Ah, ok. Nos pide el código de autenticación. Recuerden que yo hice una inversión aquí de 10.000 rublos. Por eso le activé el doble factor de autenticación. Vamos a darle donde dice enviar. Entonces de esa forma nos dice que han sido transferidos. Y que esa transferencia, recuerden aquí, puede tardar desde un segundo hasta 72 horas. Vamos aquí a recargar el historial. Y ya se me acreditaron de forma automática. Yo podría retirar, lo que les digo, cada día 32 rublos según la estadística. Pero no lo voy a hacer porque mi estrategia es a largo plazo. Entonces aquí está la prueba de pago. Si tienen alguna duda o inquietud, ya saben que me pueden contactar a través de WhatsApp. De WhatsApp o de Telegram para responder sus dudas y preguntas o inquietudes. Esa página, lo que les digo, lleva pagando hace más de 5 años. Entonces tiene un estilo que hay que saberle trabajar y aprovechar. Gracias. 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 Gracias.